ya estamos transmitiendo ok este perfecto entonces damos inicio si ok se ve un poco lo de tu teléfono no importa listo bueno buenas tardes a todos damos fin a este día de la semana internacional de las matemáticas con la ponencia de José Eduardo Cazares Tapia con el tema desnudando la teoría de nudos Lalo es egresado de la facultad de ciencias de la UNAM y es matemático él es uno de los organizadores sin él no se hubiese podido llevar a cabo la semana internacional de las matemáticas y también es miembro de la Sociedad Científica Juvenil Ciudad de México y bueno sin más preámbulos damos inicio a esta ponencia todo tuyo Lalo bueno muchas gracias bien muchas gracias a todos por estar aquí hoy vamos a hablar un poco de la teoría de nudos obviamente me gusta la teoría de nudos tiene muchos juegos de palabras eso creo que es de lo más divertido entonces pues hoy vamos a desnudar la teoría de nudos entre los temas que vamos a abarcar no vamos a ser muy específico o muy puntual en ciertas cosas matemáticas sino lo que quiero hacer es dar un paso o dar un viaje por la historia de de la teoría de nudos o sea cómo es que surgen los nudos cuál ha sido la utilidad que le hemos dado cómo es que nacen y ya a partir de esto platicar un poco muy muy por encima de cómo funcionan los nudos matemáticos que son los que nos interesan antes que nada los nudos han estado con nosotros casi casi desde el inicio de los tiempos han sido una herramienta vital para el ser humano un ejemplo que tenemos es que pues si ellos podían tomar una piedra y tomar un trozo de madera y pueden anudar el trozo de piedra el trozo de madera para formar un hacha son de las primeras herramientas que se tiene en conocimiento que hizo el lujo a partir de de los nudos otra copla que llegaron a hacer fue redes que es lo que hacían tomaban lianas tomaban hojas o a veces tomaban peces de ciertos animales y no hacían otra cosa más que anudarlas entre sí para formar una red y poder pescar y conseguir alimento entonces más que nada estas primeras herramientas que hubieron formadas a partir de nudos fueron más que nada por sobrevivencia sí fueron herramientas que surgieron para que el hombre pudiera sobrevivir con el paso del tiempo resulta que aunque nos vamos muy 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 para atrás hace unos cuantos años por decir algo entre el siglo octavo y el siglo dieciséis los incas que fueron una civilización que se desarrolló en Sudamérica pues los investigadores empezaron a preocupar por el desarrollo de esta civilización y empezaron a investigarla más tal así como nosotros lo hicimos con los mayas con los aztecas con los olmecas y resulta que en una apartada aldea de Perú se encuentra un objeto que usaban bueno que tenía cordones coloreados y anudados que son lo que se le conocen ahora como los quipus los quipus no eran otra cosa más que combinaciones de nudos que para ellos representaban números y les ayudaba a llevar el conteo de sus provisiones entonces ahora tenemos que los nudos son usados como un método de conteo para tener una idea de de cuáles eran sus provisiones ¿no? porque esto es fundamental si ellos no llevan un conteo de la nada se acaban no se dan cuenta y tenemos un problema o de la nada tenemos más si se nos empiezan a echar a perder entonces era necesario tener esta herramienta entonces ellos construyen una herramienta a partir de los nudos para poder decir ¿sabes qué? esto nos va a ayudar a mantenernos constantes y no caer muy bajo pero tampoco tener demás lo genial de esto es que no sólo fueron utilizados como un método de conteo sino se han encontrado estudios y se ha podido platicar de una forma muy breve con todavía personas que residen en esta aldea y los quipus también se ocuparon como un medio de comunicación existía una forma así como representaban números también representaban por así decirlo letras porque no se sabe si realmente fueron letras todavía no se logra descifrar cómo es que funcionaba como un método de comunicación pero por medio de de los quipus ellos lograban escribir cartas biografías o historias que se iban para las futuras generaciones esta es una foto de un quipu inca podemos ver que tiene es como si fuera un collar que tiene distintos hilos y dentro de esos hilos se van haciendo nudos y se van coloreando entonces todavía no se todavía no se descifra cuánto vale cada nudo ni cada color pero se sabe cuál era el uso que se le daba los nudos no sólo han funcionado como una herramienta física para la humanidad sino han estado en muchas otras civilizaciones uno de los mayores ejemplos que tenemos es la cultura celta la cultura celta lo que hace es que la asocia un valor simbólico a los nudos esto viene relacionado a que pues cada cultura obviamente tiene su arte y el arte celta se relaciona con el arte pagano y el cristianismo que existía en las islas británicas entonces los celtas lo que hacen es que mira yo te tomo un nudo nosotros le damos un valor simbólico a este nudo y ahora nosotros lo representamos como un emblema o como algo importante para nosotros esto lo podemos ver o se puede contemplar dos de las obras más importantes que tienen los celtas en el aspecto literario que es el libro de Kells y los evangelios de de Indisfar no he leído ninguno no sé de qué tratan no me dio tiempo pero si le echamos un ojo a sus portadas podremos ver que pues realmente las portadas están llenas de nudos si nosotros nos acercamos por ejemplo al libro de Kells podemos ver que en todos estos pequeños dibujitos tenemos cosas anudadas dentro para ellos los nudos eran fundamentales tenían un valor simbólico muy fuerte y si ahora nos vamos a los evangelios pues aquí es un poco más claro tenemos todos se me olvidó sacar el apuntador antes se ve la bolita que está por aquí no si se ve tenemos varios nudos que se encuentran en las figuras que forman nuestra portada entonces aquí viene todo esto estamos logrando ver que los nudos han estado a lo largo de la historia pero tal vez nunca les pusimos la atención suficiente y que eran los nudos para los celtas o sea ellos lograron representar creaciones que tenían en su cultura como el hombre las plantas los insectos los peces a partir de nudos espirales y trenzas entonces ellos generaban ciertos patrones que para ellos representaban estos objetos que eran sagrados y ¿por qué un nudo? ¿cuál es la necesidad o cuál es el origen de decir ¿sabes qué? yo quiero ocupar un nudo para representarlo con esto pues muy fácil resulta que los nudos tienen una estructura por así llamarlo de recorrido infinito ¿qué quiere decir esto? voy a tratar de dibujar hace mucho que no hago nudo pero por ejemplo aquí tenemos un nudo en el aspecto matemático aquí no funciona como bueno total tenemos un nudo y ellos pensaban que se podían recorrer infinitamente porque si nosotros nos paramos en cualquier punto nosotros podemos recorrerlo y llegamos al inicio y ahora nosotros lo podemos volver a retener ¿sí? y de esta forma lo podemos recorrer de una forma infinita y entonces aquí ya estamos hablando de un valor infinito que tenían los nudos para ellos y esto va más allá porque el hecho de ser algo infinito ellos lo asociaban con la naturaleza del alma que el alma es infinita ya que ellos caían en la reencarnación entonces aparte del recorrido infinito de esta forma por así decir psíquica de los nudos de que inicias y cuando terminas vuelves al inicio ellos decían es que eso va muy de la mano con el renacimiento ¿no? o sea bueno con la reencarnación ya que yo muero y renazco en otro ser vivo entonces por eso es que los nudos para ellos eran tan importantes pues básicamente ellos asociaban cada nudo como ya lo mencionamos a algún objeto en particular entonces ellos pensaban que los nudos era como el objeto más cercano a la perfección justo por estos por estas ideas que les estoy dando ¿no? de que tiene que ver con el infinito tiene que ver con la reencarnación se puede relacionar con el alma y aquí tenemos algunos ejemplos tenemos una estrella celta y del lado derecho tenemos algo que se conoce como el nudo cuaternario celta que podemos ver que tiene cuatro puntas entonces ellos pues al tener cuatro puntas lo relacionaban con los cuatro puntos cardinales y con las cuatro estaciones del año y pues ya vimos como un contexto de los nudos pero ¿cómo es que surgen estos nudos? ¿no? o sea a nosotros nos interesa poder hablar de los nudos matemáticos ¿cómo es que surgen estos? y aquí entra de forma muy la física sin la física no existe y esto es porque William Thompson un físico matemático ingeniero británico bueno aquí doy una pequeña descripción de él él es más conocido como Lord Kelvin y el Lord no es de gratis sino él realmente obtuvo estos títulos recibió un montón de títulos por todos los descubrimientos que él hizo en la física uno de los que más conocemos nosotros pues es la escala Kelvin él es él es en el encargado y aquí tenemos quién era Lord Kelvin junto con Peter Tate que también era físico y matemático y de hecho los dos trabajaron juntos él hizo un poco como más enfocado hacia el álgebra desarrollando los números cuaterniones y con esto dando un paso al análisis vectorial y es uno de los es una de las bases que tiene la física moderna resulta que Peter Tate y Lord Kelvin trabajan juntos de hecho tienen un escrito que se llama si no me recuerdo tratados de la filosofía natural que es donde empiezan a sentar estas bases de la física moderna y pues qué tienen que ver ellos con lo que a nosotros nos interesa los nudos resulta que William Thompson es tan interesado en estos avances científicos en esa época hablamos más o menos de los 1870 él observa que Dalton logra dar pues los elementos químicos da una primera estructura de los elementos químicos a partir de sus átomos entonces resulta que los átomos aparecen bueno tienen muy pocas formas pero aparecen muchas veces y entonces él dice no yo quiero poder darle una estructura más chida yo quiero poder decir ah pues mira cada átomo está relacionado con algo no quiero que sea como tan amigo entonces se basan los trabajos de Hel Homs qué tiene que ver esto que Hel Homs empieza a trabajar con el éter se creía bueno se creía en el éter y se habla de que el éter es la única sustancia capaz de soportar vórtices y que dice William pues que los átomos no son otra cosa más que vórtices de éter que se anudan por la misma naturaleza del vórtice entonces él dice ¿sabes qué? yo considero que cada átomo es un vórtice anudado y entonces por cada átomo yo le puedo dar una representación a cada elemento químico esta es su teoría esto es lo que él cree aquí tenemos una imagen de un vórtice y pues básicamente la forma en la que se anuda depende muchísimo de la velocidad con la que gira ¿no? o sea esto depende mucho y va a depender de la forma en la que se va a anudar y entonces llega Peter Tite y le dice oye está muy chido lo que estás haciendo pero solo me estás dando una idea en un momento estás siendo más puntual y decir ¿sabes qué? este vórtice le corresponde no sé al oxígeno este le pertenece y dice yo voy a diseñar por primera vez bueno él no dijo por primera vez pero fue la primera vez que se diseñó una tabla periódica y él tenía una tabla periódica donde cada nudo se correspondía con un átomo y de esta forma surge lo que ahora conocemos como la primera tabla de nudos no es la primera vez que se tiene puntualmente los nudos ordenados esto está súper súper chido y aquí podemos ver un ejemplo esa es la primera tabla que diseña Tite podemos ver que es algo engorrosa si hacemos un poco de zoom pues parece que sólo como que tomaba un lápiz y se ponía a dibujar sobre el papel de gravatos y luego lo cerraba esto es lo que él dice ¿sabes qué? yo le voy a ir correspondiendo ¿qué elemento? un átomo entonces él suponía que cada átomo tenía estas formas en los vértices su vértice tomaba esta forma está muy engorrosa esta tabla entonces pasaremos a una más bonita esta ya es muchísimo más moderna y esto es lo que se le conoce como la primera tabla de nudos la tabla de nudos de Tite tenemos pues primero una curva cerrada que no está nudada luego tenemos lo que se conoce como el nudo trébol el nudo 8 y podemos notar que cada nudo está asociado con un número ¿qué significa este número? el número en grande significa cuántos cruces tiene y el subíndice indica pues que el número de nudo que le corresponde a esos cruces por ejemplo el 5-2 que es este de aquí ¿se ve? bueno le tapé este de aquí te está diciendo es un nudo con cinco cruces pero es el segundo nudo que se encontró con cinco cruces vamos más abajo pues tenemos por decir algo el 8-17 se está diciendo este nudo tiene ocho cruces pero hay 16 anteriores con ocho cruces entonces pues hasta aquí todo chévere resulta que la física es fundamental para lograr un avance en el desarrollo de los nudos matemáticos pero pues no todo es bien sobre ojuelas creo que si dirán mis papás todos eran felices y de verdad esta fue una de las teorías más fuertes que ha existido bueno de las teorías atómicas más fuertes que ha existido en la historia o sea hablamos de que estuvieron trabajando esta teoría aproximadamente 60 años fue fue demasiado y todo era pues risas y diversión hasta que llega Maxwell y le dice ¿sabes qué? está muy chida tu teoría pero estás abarcando más cosas de las necesarias y lamento decirte que no es una teoría útil y pues no nos sirve tu teoría atómica ya no ya no nos es útil para trabajo y entonces pues en este momento la teoría del fórtice del átomo siente el verdadero terror y se deja de lado o sea de verdad los físicos dicen ah bueno Maxwell dijo que ya no sirve entonces ya no sirve nos vamos aquí y se avienta la teoría de la basura se deja todo de lado y los físicos se encargan en trabajar otras cosas y llegan los matemáticos y dicen ¿sabes qué? esto nos puede ser útil a nosotros y aquí es donde entran bueno todo nace con los físicos desechan y llegan los matemáticos a decir pues vamos a retomar lo que estaban haciendo los físicos y vamos a darle un contexto completamente distinto y entramos a la parte que más me gusta que es a los nudos a los nudos de veras obviamente hablando matemáticamente ¿qué es un nudo? a grandes rasgos podemos decir que un nudo no es otra cosa más curva una curva cerrada en el espacio tridimensional nosotros podemos tomar una agujeta anudarla y cerrar esa agujeta unir la parte donde están los acetatos y eso ya es un nudo matemático podemos pensar en los audífonos si uniéramos la parte donde está el conector jack con donde van los auriculares o las bucinitas y nosotros hiciéramos o anudáramos antes de cerrarlo ya tendríamos un nudo matemático entonces realmente los nudos están en todos lados es más cuando te amarras las agujetas si es que no ocupas de los que nada más metes el piecito o con con velcro estamos haciendo matemáticas porque ahí tenemos un nudo estamos anudando para que no se nos salga el zapato pero si nosotros tomamos todos los nudos o la forma en la que se anudan las agujetas a lo largo del zapato y el nudo que haces al final y volvemos a cerrar los acetatos ya tenemos otro nudo matemático los nudos están en todos lados tan fácil como cuando te metes tus audífonos al pantalón y los sacas y están hechos bolas eso ya es un nudo matemático si nos ponemos más navideños cuántas personas no sufren con los nudos que se forman en las series de navidad que tú las guardas bien en tu cajita y te esmeras a colocarlas de cierta forma para que no se te anumpren y cuando las sacas al año siguiente ya están todas anudadas y súper feas todos esos son ejemplos de nudos que tenemos en la vida real y nosotros queremos extraerle más información para nosotros no solo son ya se anudaron los audífonos sino queremos ver qué hay detrás y este nudo que tenemos aquí es conocido como el nudo trébol se los había presentado en la lista de Tate así se ve un nudo matemático podemos notar que nosotros lo podemos recorrer y siempre vamos a llegar al mismo punto entonces por lo tanto si es cerrado y pues se puede ver que es un objeto tridimensional pero qué pasa trabajar los objetos en tres dimensiones pues todavía es muy complicado o sea no es que nosotros podamos manipular este nudo de una manera simple o sea porque al tener tres dimensiones nosotros tenemos miles de formas de verlo y eso lo hace muy complicado entonces pues una de las ideas que se tuvo fue por qué no por qué no le bajamos una dimensión por qué no en vez de verlo en tres dimensiones lo vemos en algo plano y aquí surge la idea de los diagramas de nudos entonces un diagrama de nudo es una representación plana de un nudo tridimensional cuando no perdamos la información que se tienen de los cruces o sea nosotros podemos ver que aquí este pasa por encima vamos a usar cruzadores este de aquí este de aquí está pasando por encima de este de aquí no entonces nosotros queremos mantener esa información no queremos que esa información se nos pierda porque si no entonces ya no tendría sentido la importancia de los nudos son estos cruces de esta forma nosotros mantenemos o buscamos poder mantener esa información por lo que tenemos que dar restricciones a la hora de hacer un diagrama no podemos tomar un diagrama y ya decir aquí está este es mi diagrama y yo con esto quiero trabajar sino tenemos que restringir la primera y la más importante es pues poder distinguir qué parte de la curva pasa por arriba y qué parte de la curva pasa por abajo ¿no? ¿por qué? porque necesitamos esa información y segundo queremos que no pasen más de dos curvas por un solo punto del diagrama es decir que no pase esto de aquí usualmente lo que nosotros pensamos con los nudos como lo podemos ver tridimensionalmente tenemos una línea que pasa por abajo y otra que pasa por encima y si nosotros los vemos desde una perspectiva estamos generando este cruce de aquí abajito entonces ahí tenemos que dos líneas están pasando por un punto viéndolo desde una proyección esto está bien no tenemos ningún problema lo que no queremos es que exista que pasen tres líneas por ese punto porque al tener tres líneas nosotros ya estamos perdiendo hablando bidimensionalmente de la información del nudo ¿no? no podemos distinguir cuál pasa por arriba cuál por abajo y cuál por en medio por eso es necesario que nosotros evitemos estos casos la otra es pues este ¿no? que tengamos una línea que esté verticalmente a la proyección que tenemos porque perdemos completamente información de esa línea esa línea para nosotros ya no existe y entonces estamos perdiendo de nuevo información del nudo y el otro caso es que tengamos tangencia ¿no? que justamente coincidan en ese en ese vértice cuando proyectamos y pues que tengamos cosas de nuevo donde por un vértice por así decirlo en nuestra proyección pasen más de dos líneas entonces estos casos son los que nosotros no queremos para nuestras proyecciones es que sí están muy chido y todo lo que quieras pero pues ¿cómo elijo una proyección o cómo saco una proyección de esto? y este es un ejemplo nosotros estamos tomando de nuevo nuestro nudo trébol y nosotros tenemos una proyección por cada ángulo en el que lo miremos podemos notar que aquí tenemos una en la pared de la derecha tenemos otra en la pared de la izquierda y tenemos una en el piso ¿qué estamos logrando con esto? como les había comentado cuando nosotros vemos un nudo tridimensional lo podemos ver de una forma infinita o sea lo podemos ver infinita veces desde distintos ángulos y siempre vamos a poder obtener un diagrama entonces viene la pregunta ok tú me estás diciendo tres dimensiones difícil dos bueno lo simplificamos y para eso necesitamos un diagrama pero si estoy obteniendo infinitos diagramas de un nudo ¿cuál elijo? ¿o qué sé de estos diagramas? no o sea esto es un gran problema porque pues si yo quiero trabajar en este caso con el trébol pues tengo una infinidad de diagramas ¿cuál va a ser el que me va a ser útil? ¿o qué pasa si yo trabajo con uno y después me cambio a otro? para eso necesitamos lograr dar lo que se conoce como equivalencia de diagramas entonces resulta que si un nudo tiene múltiples diagramas como el caso del anterior es decir cualquier nudo que nosotros nos tomemos y saquemos múltiples diagramas usando las proyecciones estos son equivalentes y al decir que son equivalentes me refiero a que entre comillas son lo mismo ¿no? por decir algo pero realmente no son lo mismo solo entre comillas y ahora sí bueno también al ser equivalentes no importa con qué diagrama trabajemos se va a seguir comportando de la misma forma entonces si nosotros tomamos primero un diagrama vemos que tiene cierta propiedad y luego nos vamos a otro este diagrama tiene que mantener esa propiedad y con esto llegamos a que dos diagramas de nudos son equivalentes si podemos llevar uno en el otro sin cortarlo ni separarlo entonces imagínense que tienen dos agujetas y una persona anuda una y la cierra y ustedes anudan otra y la cierran la pregunta es ¿será que acaso los dos hicieron algo que está relacionado con el mismo nudo? entonces uno lo que se puede imaginar es que bueno yo puedo desdoblar aquí yo puedo mover esto para acá yo puedo jalar esto sin necesidad de estar cortando ¿no? o separar la agujeta que unieron y si resulta que al estar haciendo esos movimientos ustedes pueden pasar de un nudo de la agujeta al otro si son equivalentes y por lo tanto están representando al mismo al mismo nudo y aquí tenemos uno de los mayores problemas que nos hemos enfrentado sí, sí, sí muy chévere todo con las equivalencias pero pues ¿cómo puedo saber cuándo algo es equivalente? ¿no? aquí estamos dando una definición como muy burda y lo chévere de todo esto es que si nosotros tenemos dos diagramas que sean equivalentes y resulta que uno de los diagramas viene de un nudo que no sea con el que estábamos trabajando inicialmente estos dos nudos son equivalentes y ahora nos reducimos al problema ahora de cuándo dos nudos son equivalentes ¿no? o sea los nudos tridimensionales son nuestro objeto de estudio pero es muy complicado entonces necesitamos hablar de diagramas pero siempre pensemos que lo principal son nuestros nudos entonces ya sabemos que esos nudos que están en el espacio tridimensional son equivalentes siempre y cuando sus diagramas sean equivalentes y ya vimos que son equivalentes si podemos llevar uno en el otro sin importar ¿pero es el único método? pues hasta ahorita sí tenemos que el único método que existe por el momento para verificar si dos diagramas son equivalentes son las movidas de Ray de Maestra entonces las movidas de Ray de Maestra dicen tres cosas la primera es que si nosotros en nuestro diagrama tenemos un loop nosotros podemos quitar ese loop ¿no? nosotros podríamos torcer hacia la derecha si es la derecha así la dislexia hacia la derecha y deshacer ese nudo o ese loop y también podemos tomar una cuerda en nuestro diagrama que no esté anudada y hacer el loop a la izquierda para anudarlo de esa forma entonces te dice puedes pasar de el loop a una línea continua si tienes que una sección del diagrama pasa por arriba y otra pasa por abajo pues las puedes mover las puedes separar y no pasa nada sigue siendo el mismo nudo entonces la segunda movida lo que nos dice es que pues si tenemos una curva por encima y una por abajo pues solo jálalas ¿no? y las separamos y aquí no pasó nada tengamos en cuenta que en la primera estábamos deshaciendo este cruce ahora estamos deshaciendo estos dos cruces y la última movida nos dice que si nosotros tenemos un cruce y tenemos una curva que baja que pasa por abajo de esas dos curvas que forma nuestro cruce pues podemos jalar la curva que pasa por abajo de las dos y llevarlas hacia la parte inferior del cruce que es lo que está haciendo estamos tomando esta línea de aquí y te dice pues mira pasa por debajo no amarillo ya está pasa por debajo de esta y de esta pues entonces no pasa nada si en vez de pasarla por la parte superior de los cruces yo agarro y la paso por abajo esas son las tres movidas que nosotros podemos utilizar para jugar con los diagramas de nudos y ver cuándo dos son equivalentes si nosotros somos capaces de llegar de un nudo a otro usando únicamente estas movidas tenemos que estas son equivalentes y uno de los ejemplos más famosos que tenemos en la tercera nudos es el par de perco perco da estos dos nudos el 10-161 y el 10-162 y usando únicamente movidas de rey de mastra llega de una a la otra entonces pues de este nudo ajá de este nudo de acá ahí ya rey ahí de este de aquí pasa este pasa este pasa este y así nos seguimos de forma que después de muchos muchos pasos recorre por acá y llega al otro entonces él está demostrando con las movidas de rey de mastra que esos dos nudos si son equivalentes bueno esos dos diagramas de nudos si son equivalentes y por lo tanto los nudos que son representados por esos dos diagramas también son equivalentes insisto este es el único método con el que nosotros podemos afirmar que eso pasa hasta la fecha no hay otro método que nos haga decir ¿sabes qué? esto funciona de esta forma ¿no? y pues la curiosidad mató al gato y después de encontrar un método dicen pues seguramente tiene que haber más o sea no me creo que solo pase con las movidas deberíamos de ser capaces de desarrollar algún otro método para que pues podamos ver que dos diagramas son equivalentes porque parece que no pero al menos a mí me cuesta muchísimo llevar un nudo a otro con movidas de rey de mastra o sea de verdad pueden ser dos nudos súper súper fáciles y yo puedo estar horas y no no me sale o sea no tengo la suficiente imaginación para poder hacer los movimientos entonces yo también estoy a favor de que debería haber otros métodos y a estos métodos que se están desarrollando se les conoce como invariantes ¿sí? pues como su nombre lo indica son métodos que si nosotros los aplicamos a dos diagramas de nudos pues como que la intuición nos dice es que si no cambia el cálculo o el valor que se obtiene de ese invariante pues deberían de ser pues el mismo diagrama ¿no? como cuando evaluas una función bueno evaluas dos funciones en los mismos puntos y hablando que en los mismos puntos es mismo dominio mismo codominio y pues si en todos los puntos resulta igual pues se cree que bueno se tiene que la función es la misma aquí se quiere algo similar pero estos invariantes pues son muy chéveres pero pues hasta la fecha no son tan útiles ya que nos permiten ver cuando dos diagramas son distintos más no iguales y la otra es que son invariantes incompletos ¿qué quiere decir esto? que si nosotros damos dos diagramas y al aplicarles el invariante resulta que el cálculo que se obtiene es distinto entonces sí podemos decir que nuestros diagramas no son equivalentes y por lo tanto nuestros nudos no son equivalentes pero si dados dos diagramas que sus valores bajo el invariante son iguales no podemos decir que esos diagramas son equivalentes sí o sea en una ya sabemos bueno la equivalencia de la primera condición es que dados dos diagramas equivalentes su invariante o el cálculo de su invariante va a ser el mismo entonces ahí sí sabemos que de dos dos equivalentes implica que tengan el mismo valor pero que dos tengan el mismo valor no implica que sean equivalentes y ahí el problema aún no se logra hasta donde yo sé ayer lo estaba platicando con Miriam aún no se logra o al menos hasta donde llegamos es que no existe ningún invariante que sea completo es decir que se cumple que si dos nudos tienen el mismo valor entonces son equivalentes algunos ejemplos de estos invariantes que se han desarrollado son la tricoloración nosotros tomamos tres colores los que queramos y lo que hacemos es colorear los segmentos de las curvas que se forman nuestros diagramas como podemos ver acá nosotros tomamos tres colores y lo que queremos es colorear pues nuestro nudo de forma que cuando lleguemos a un cruce o tengamos el mismo color en los tres segmentos es decir que pasa por abajo donde corta y luego que sale o que tengamos únicamente un solo color y una de las condiciones súper fuertes que se le piden a la tricoloración es que nuestro nudo al menos tenga dos colores por ejemplo aquí tenemos que el nudo trébol si es coloreable ah información el nudo trivial que es pues una curva cerrada lo que conocemos nosotros como el círculo bueno cerrado cerrado ese se le conoce como el nudo trivial el nudo trivial no es tricoloreable porque nosotros queremos que exista la condición de que haya al menos dos colores y sobre este pues como pueden ver solo hay uno entonces como el nudo trébol y el nudo trivial uno es coloreable y el otro no por lo que acabamos de mencionar si podemos decir que son distintos pero por ejemplo la figura 8 no es coloreable y el nudo trébol tampoco es coloreable entonces pues uno puede pensar que pues serían equivalentes este es uno este es uno de los invariantes luego tenemos el número de cruces como estamos viendo en los nudos pues tenemos cierta cantidad de cruces por diagrama aquí tenemos uno aquí tenemos dos y aquí tenemos tres que es lo que se hace que entre todos los diagramas que tenemos lo que se busca es el diagrama que tenga la menor cantidad de cruces entre todos buscamos el diagrama tal que su número de cruces sea mínimo y entonces de nuevo pues comparamos entre los diagramas cuál es el que tiene menos cruces ese también es un invariante topológico de nudos la otra es del género del nudo aquí ya no puse una imagen de este porque está muy fea bueno no está fea pero ya es complicada básicamente lo que te dice es que tú le puedes asociar una superficie de forma que su frontera sea el nudo es decir que por ejemplo imagínense la sábana de su cama y que el borde de la sábana donde está la costura es un nudo matemático entonces es hacer eso para todos los nudos y el género no me voy a meter a eso porque justo no quiero meter una cosa de topología solo quiero darlo con un pronuncimita resulta que podemos revisar lo que se le conoce como el género de superficie y también asociarlo con un invariante y últimamente el álgebra está súper metida entonces se han desarrollado un montón de polinomios entre los más famosos como invariantes son el polinomio de Alexander y el polinomio de Jones y ya si nos vamos a cosas algebraicas muchísimo más fuertes como la teoría de categorías y la teoría de cadenas exactas tenemos la comología ya son invariantes que necesitan un trasfondo matemático muy 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 fuerte podemos hablar que pues básicamente una carrera en matemáticas unos ocho cursos de álgebra y un conocimiento bastante sólido de categorías y de homologías y comologías ya no son cosas tan simples entonces pues estamos viendo que aunque quisimos simplificar la teoría de nudos pues se nos sigue complicando demasiado o sea por más que vamos avanzando pues van haciendo más curiosidades y eso implica que se va haciendo cada vez más complicada y pues sí está muy bonita la teoría hay varios dibujitos pero pues qué utilidad tiene ya estamos en una época donde pues lo que nos importa son las aplicaciones y resulta que la teoría de nudos tiene demasiadas aplicaciones una que esta es nueva para mí esta yo no lo sabía es la computación cuántica la teoría de nudos en la computación cuántica se encarga de crear modelos computacionales y como acaban de ver los problemas en los nudos son gigantescos o sea de verdad imagínense cuánto tiempo les tomaría dibujar todos los diagramas de un nudo y ponerse a ver cuál es el que tiene menos cruces o sea nunca acabarían y justamente aquí es donde entra la computación siempre que algo se nos complica en cuestiones de tiempo pues lo que hacemos es hacer un programa que lo haga por nosotros y aquí es donde entra súper fuerte la computación cuántica o sea justo la computación cuántica se encarga de resolver estos problemas entonces pues que es más divertido que darle los problemas para que la computación lo solucione otra que se me hizo súper interesante es de nuevo retomarnos a física tenemos lo que se conoce como la dinámica de fluidos entonces como ya vimos en la teoría del vórtice del átomo pues hablamos del éter que el éter era el único fluido que era capaz de soportar esto entonces de nuevo aquí se relacionan los fluidos con nudos ya que se piensa como en la teoría del vórtice que por la fuerza de rotación que van obteniendo estos fluidos se llegan a nudar entonces pues lo que se hace es que relacionan esos nudos que se forman en los vórtices de los fluidos con la teoría de nudos y van descubriendo cosas de la mano ah pues fíjate que en los nudos tenemos tal resultado entonces vamos a ver cómo lo podemos aplicar a los fluidos y dos de las aplicaciones que están relacionadas con estos que son que se me hacen súper increíbles es la fusión termonuclear y el plasma que sale de la superficie del sol que ahora se conoce como física solar o sea ya son aplicaciones súper súper chéveres no tengo más información de ellas porque pues no estudié física pero me gustaría en algún momento pues estudiaré un poco de eso y creo que una de las aplicaciones que más me gusta es la de la medicina ya que su principal uso es en el ADN porque resulta que el ADN se encuentra anudado dentro de cada célula y esto ha dado mucho juego a la teoría de nudos esta es una imagen del ADN anudado pues esto de aquí ya para nosotros es un matemático si se logra distinguir qué parte pasa por arriba y qué parte pasa por abajo entonces esto ya está ya podemos ver esto como un diagrama de nudo y le podemos aplicar toda la teoría que nosotros tenemos detrás y esto es increíble porque existe un algoritmo en los nudos para desanudarlos es decir que existe una forma de poder llevar cualquier nudo que nosotros tengamos al nudo trivial usando cortes esto es importante si no mal recuerdo lo que se hace es que tú tomas un punto inicial y orientas tu nudo entonces vas caminando por tu nudo y cuando llegas a un cruce en el que pasas por abajo cortas y lo pasas por encima y si tú recorres de esta forma todo tu nudo cuando tú llegues al final resulta que ya no habrá nudo que si solo será una curva cerrada será un círculo y esto se encontró gracias a que en el ADN existe una enzima que si no mal recuerdo que se llama protoisomérica que es exactamente lo mismo que hace cuando una célula se va a duplicar se pone a recorrer todo el nudo y va cortando y pasando por encima de forma que cuando llega el momento de separarse tengas dos copias del ADN o sea el ADN se duplica la célula lo recorre porque pues si se trataba de separar estando duplicado pues como está todo anudado nunca se podría y entonces al recorrerlo pues lo desanuda y de esa forma se logra que pues la célula se separe y tenga cada célula una copia del ADN entonces esto está tomando fuerza bueno tomó una fuerza brutal cuando se enfocaron completamente en trabajar el ADN o sea se llegó con esto y entonces trajeron matemáticos y la teoría de nudos se empezó a desarrollar de una forma increíble o sea como pueden darse cuenta realmente la teoría de nudos no es vieja es muy 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 joven o sea tendrá poco más ya desde que hablamos de que los matemáticos se encargaron de trabajarla tendrá 100 años 120 años por decir algo y si creo que me estoy yendo muy muy lejos creo que 100 años sería lo correcto entonces es muy 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 joven todavía tiene mucho mucho por qué dar y como ven tiene aplicaciones muy interesantes y pues con esto de mi parte es todo pues para mí fue un placer poder platicarles un poco de un tema de los que me apasiona aquí está la bibliografía que ocupé más que nada sobre los incas un poco de mitología celta toda la parte de la teoría del de la teoría del vórtice del átomo la tomé de una tesis de maestría y una de mis notas favoritas y es que apenas me di cuenta que así se llamaba son las notes de Justin Roberts y pues por mi parte es todo muchas gracias Lalo qué interesante charla y qué forma de ver a los nudos matemáticamente incluso tu título llama bastante la atención muchas gracias por compartirla y pues si alguien tiene alguna pregunta sí no sé si hay alguna optativa en matemáticas en donde podamos ver o empezar a ver algo acerca de esto optativas bueno se empiezan a ver primero lo que necesitas que usar es topología bueno no es necesario pero lo esencial es que se empiece con la topología con topología general y después de la topología general nos vamos a pues topología algebraica y es donde ya se puede empezar a desarrollar esta parte de los nudos al menos en la facultad es raro que se ve o sea son muy pocas las ocasiones en las que he visto que se ve un nudo de cursos bueno tampoco es como 80 años en la facultad solo he visto una vez que se haya dado ese curso y fue el que tomé entonces espero que en algún momento de verdad se empiecen a abrir más cursos de eso porque es un tema súper súper bonito y ya de ahí en fuera pues te podría recomendar el que se da en el CIMAT y en el DEMAT de la Universidad de Guanajuato la ventaja es que ahorita es virtual entonces no hay problema te puedes colar a las clases como yo lo hago si te interesa pues envíame un correo no puse mi correo aquí pero lo vamos a escribir aquí abajo igual ya hay dos preguntas es de Miriam y dice ¿cuál es tu invariante favorito y por qué? hay ciencias junto una voy 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 este no es como no es bueno es mi invariante favorito yo creo que me quedo con la tricoloración porque pues un dibujito va a ser que estar coloreando se me hace muy entretenido a todas las cosas que he tenido que tricolorear soy muy fan no me gustan los invariantes polinómicos porque pues soy muy malo para las cuentas y tengo dislexia entonces entre la memoria que tengo no recuerdo que me haya salido alguno llevo estudiando nudos pues ¿cuánto llevamos Miriam? ¿año y medio? bueno tú llevas más yo llevo como año y medio casi dos años y creo que solo me ha salido el del trébol de su polinomio de Jones y el de Alexander de ahí afuera no conozco alguno que me haya salido porque las cuentas se me complican mucho y espero que en un futuro empiece a trabajar con la comología de Cobanap porque me gusta mucho esa parte algebraica y pues que ese sea mi mi invariante favorito también pregunta Montaño Gómez Leslie ¿cuál es la diferencia entre trenzas y nudos? ay esta apenas la vi porque tomo una escuela de trenza si no mal recuerdo es la forma en la que se anula o sea tienes que un nudo pues es una curva cerrada simple y en una trenza no necesariamente a ver por ejemplo en una trenza te basas en cosas de este estilo tienes como una cierta cantidad de vértices y se empiezan a nudar así luego esta puede por acá esta puede pasar por aquí en medio esta de en medio puede venir a esta y entonces esta sección de aquí es tu trenza entonces no necesariamente es un nudo ojo la puedes llevar un nudo como pues cerrando estas curvas ¿no? esto se puede cerrar de forma que se haga un nudo no sé por ejemplo podríamos cerrar aquí esta la podemos unir con esta esta con esta esta con esta y esta la nudaríamos con esta y esto ya sería un nudo pero de hecho la forma en la que la nudé nos está dando el nudo trivial porque aquí podemos ocupar la movida uno de rey de maester y aquí también y aquí también y con eso ya tenemos que nos queda algo así que esto pues ya lo podemos llevar al circulito entonces esa es la diferencia ok no sé si eso respondió a tu pregunta te respondí Pau sí gracias como que ese es el problema con las trenzas no las he estudiado tanto es algo relativamente nuevo para mí y ya o sea pero hasta donde tengo esa es la diferencia como tal de la teoría de trenzas y de nudos bueno Lalo muchas gracias ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? si no pues bueno les recuerdo que la semana internacional de matemáticas termina mañana la primera ponencia la tenemos a la una de Noemí con que son las matemáticas a las doce perdón con Asanet con las matemáticas del cuerpo y de igual forma termina de noemí Gracias.